Ahora que la encontramos, si ahora no me alcanza, ¿qué esperamos? Conmigo todos, todo el matado. No es cierto, es ella quien lo mató. No es cierto, es ella quien lo mató. El hombre destinado a liberarnos. Por la traición y el engaño, por la sangre derramada, no la dejen escapar. No es cierto, es ella quien lo mató. No es cierto, es ella quien lo mató. No es cierto, es ella quien lo mató.